Bienvenidos a Paguasta News, así lucían el día de hoy las instalaciones de Ciudad Mujer en Choluteca. Gracias a un vago, a un diputado, oiga bien usted, que lideró una turba que fue a atacar el centro solo porque no querían nombrar a alguien que a él se le antojó. ¿Y quién es este vago? ¿Este diputado? Estamos hablando de Servicio Rivera. Quédese con nosotros para más, aquí en Paguasta News. Bueno, completamente repudiable lo que ha ido a hacer este diputado, Mauricio Servicio Rivera, a las instalaciones de Ciudad Mujer en Choluteca. Ah, Dios mío, no puede ser esto posible, hombre. Los mismos diputados haciendo este tipo de cosas, amenazando ministras. Oiga bien, porque la amenazó por mensajes. Quédese viendo. Mire, este señor a esta hora ya fue denunciado por la señora Tatiana Pineda Lara, a quien estamos viendo en pantalla. Ella es la delegada presidencial de Ciudad Mujer. Este hombre la amenazó incluso por chats. Vea usted el momento cuando este tipo lanza piedras. Vea usted cómo lanza piedras contra las instalaciones de Ciudad Mujer. Este corrupto, mira a ver, graba lo que quiera para que el país de Choluteca se respete. Deben ser mujeres, deben tener que estar a favor de las mujeres. No es como este corrupto que nos está quitando todas las cosas. Miren ustedes, esa es la clase de padres de la patria que tenemos. Vea este individuo, cómo se expresa en este video cortesía. Vea cómo se expresa este jodido, la altanería, la soberbia. Yo ya se los había advertido ya tiempo, pero bueno, vayamos a ver esto. Y les advierto, les advierto a todos los ministros, al diputado Luis Ortega y Giovanni Martínez, que a Mauricio Rivera se le respeta porque soy el diputado más votado de Choluteca. Muchas gracias. Esta situación que se ha dado aquí es producto del nombramiento de una persona. No te escuché la pregunta. El nombramiento de una persona, eso es lo que provoca esto, este conflicto entre estos sectores. No es el nombramiento de una persona, es la violación al derecho de una persona. ¿Ya comiste? Te comparto la burrita. Gracias. No, 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 ya, ya comimos. Téngala, estamos en vivo, diputados, sí, estamos en vivo. Entonces, aquí lo que ocurre es que ustedes necesitan que se les respete. Solamente en las calles nos escuchan. Así nos han enseñado, así nos instruyeron y vamos a defender todos los puestos. Vamos por el trabajo de este señor, vamos por el trabajo de cada mujer, de cada joven. En Choluteca son tres diputados, tres derechos en tres partes iguales. No vamos a permitir que nos sigan violentando nuestros derechos, ni el de nuestros trabajadores, ni nuestras bases, ni nuestro partido. Hoy hemos recibido la llamada del señor secretario Carlos Zelaya. Vamos a suspender esta toma porque nos ha pedido que llevemos la propuesta para que proceda el nombramiento inmediato. No le vamos a seguir permitiendo a los dos diputados, Luis Ortega y Giovanni Martínez, a que sigan violentando nuestros derechos y que respeten al diputado más votado de Choluteca con 57 mil marcas que representamos al pueblo sureño. Bastante humilde el zarandajo. Bueno, yo ya lo dije. ¿Se acuerdan que les hablé de Jorge Calix antes de que ocurrieran esas cosas? Y la gente decía, vamos a este cachureco porque habla del diputado más votado. Y miren cómo terminó Jorge Calix. Ya a tiempo les vengo hablando de Servicio Rivera. Un energúmeno, un salvaje. ¿Se acuerdan cuando les pasé un tuit que decía la cipota? Hablé con Mauricio Rivera ya a tiempo y me dijo que él no quería ser diputado para ayudar a la gente, sino por el estatus que le daba. Y claro, por el sueldo, porque eso es de lo que más ha estado hablando este tipo. Ya les vamos a pasar eso. Ahora vamos a ver lo que le dijeron a este tipo, lo que dijo ahí en TCI. Vea la arrogancia de este jodido. El partido Libertad y Refundación, prácticamente podemos decir, Claudia, han destruido los ventanales de este edificio Plaza del Carmen, aquí en el sector de la colonia Alameda, donde al frente han colocado una fuerte quema de llantas y han destruido los ventanales. Como podemos acá, ven por acá Joel, como podemos acá, podemos ver la Policía Nacional ha llegado hasta este sector y los ventanales prácticamente están quebrados, los ventanales del edificio de Ciudad Mujer. Como podemos ver, la Policía ha llegado hasta este sector, pero acá hay un diputado escoltado en frente de la Policía. Diputado, muy buenos días. En vivo para el noticiero hoy mismo. ¿Qué es lo que ha sucedido, diputado? Ventanales quebrados, llantas quemadas. Diputado, muy buenos días. ¿Nombramiento, pasame? Muchas gracias. Hoy mismo, mire, voy a ser breve, puntual. La Presidenta instruyó a nivel nacional que los diputados deben de llegar a consensos para poder realizar los nombramientos a nivel nacional. En Choluteca, tenemos consenso para el nombramiento en Ciudad Mujer para poder nombrar un puesto. Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy mismo? ¿El puesto que cae sobre quién, diputado? Licenciada Marcela Mendoza Portillo. Ya ella se presentó, le dijeron que viniera a hacer sus audiciones, que hicieron todas las evaluaciones. ¿Qué es lo que sucede? Hoy entraron 30 personas a Ciudad Mujer Choluteca y el nombramiento, que esto debe ser prioritario, uno de los tres primeros cargos más importantes, no se realizó. La pregunta es ¿por qué? Porque yo quiero, dice la licenciada Tatiana. Entonces, esa soberbia, esa arrogancia, ha provocado un hartazgo en la población de Choluteca. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pedimos? Que rectifiquen, que realice un nombramiento de licenciada Marcela Mendoza y que respete y que los ministros que se comporten de esta forma sepan que el pueblo no se puede jugar con la necesidad de la gente. Hablando de soberbia de doña Tatiana Pineda, quien ya lo denunció a servicio por esos actos vandálicos que fue a cometer, y él es otro. O sea, qué barbaridad. Hablando de soberbia de la otra señora, mire, vamos a ver ahora, la señora Tatiana Lara ha tirado un comunicado a nombre de Ciudad Mujer donde están condenando los actos que fue a hacer este hombre, este servicio Rivera. Qué terrible es, hombre. Hoy, 4 de mayo del 2022, las instalaciones de la Dirección Nacional del Programa de Asistencia Ciudad Mujer en la Colonia Alameda han sido sitiadas y atacadas por un grupo de personas encabezadas por el diputado de Choluteca, Servicio Rivera, el diputado, y las personas que lo acompañan tirando piedras, quemando llantas, quebrando varias ventanas, dañando puertas del edificio, ocasionando daños en la propiedad del Estado privada y privada, y sobre todo poniendo en riesgo la integridad y vida de 48 personas que laboran en la institución. No, hombre, no sean tan salvajes, hombre. Y encontramos atrapadas y nos encontramos atrapadas y atrapados. Respetamos el derecho del reclamo, pero en esta ocasión le exigimos a Mauricio Rivera que se contrate como coordinadora administrativa de Ciudad Mujer en Choluteca a la señora Ordina Marcela Mendoza que no reúne ninguno de los requisitos exigidos por el pueblo. Eso es lo que explicaba la señora. Tatiana Pineda, que es la mujer que Mauricio Rivera quiere meter a fuerza, no reúne los requisitos exigidos para el puesto. Y aunque los reuniera, compa, usted no puede llegar a andar atacando a la gente, hombre, quebrando ventanas. Ya esa papada, ya es como dijeron ahí. Eso es de cavernícolas. No podéis llegar a estar haciendo ese tipo de cosas, hombre. La señora Ondina Marcela es perito mercantil y contadora pública. No cuenta con título universitario. Pucha, es que ya. O sea, va a ser una coordinadora y no cuenta ni con título universitario, viejo. No, hombre, no podés. Tampoco así, hombre. No es un algarite esto. Y su experiencia laboral ha sido en una institución bancaria como oficial de servicio al cliente y cajera en un restaurante. Y entonces, ¿cómo va a trabajar en esto de Ciudad Mujer? Si ni siquiera ha trabajado en cosas que tienen que ver con la protección a mujeres ni nada social. sino que ha sido cajera en un restaurante y servicio al cliente en un banco. Y esto, por eso anda quebrando piedras este atarantado. Quebrando ventanas con piedras este atarantado. Oígame, no. No es posible, sinceramente. Les dejo para que lo vayan leyendo si lo quieren leer. Denunciamos y responsabilizamos al diputado Mauricio Rivera por sus acciones criminales y vandálicas al poner en riesgo nuestra persona por todos los daños ocasionados a las instalaciones de la Dirección Nacional de Ciudad Mujer. Compa, vívese. Dice, estaremos realizando acusaciones y denuncias pertinentes ante el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Investigación DPI. Y bueno, como ya vieron, la señora ya fue. No es, no se anda con cuentos. Ya fue a poner la denuncia. Esta mujer es luchadora. Esta mujer ha estado luchando por estas señoras. Por todas estas mujeres lencas. Mujeres en riesgo social. Y que ven un atarantado de estos. Y porque quiere poner a la que se le da la gana y que no cumple ni con los requisitos. Oiga, bien, para una institución social como esta. Que vela por el bien de las mujeres. Que es una causa social. ¿Cómo va a poner a una señora que ni siquiera está enterada del tema? Y que es cajera. No es que, no es depreciada, pero, o sea, es un ramo aparte. Es que ya en Libra están acostumbrados a hacer eso. A meter abogados a las aduanas. A meter abogados a Defensa Nacional. A un montón de cosas. No, hombre, no se pase, servicio Rivera. Avívese, señor. Mire, la señora Tatiana Pineda publicó los Whatsapps donde este hombre la amenaza. Lea bien usted. Lick, 30 personas, ¿por qué no responde mis mensajes? Es importante esto para nosotros, dicen el primer. No van a entrar 30. El puesto al que ella aspira aún no se cambia. ¿Cuánto tiempo debemos esperar para que se efectúe el nombramiento? Le dice. Y aquí viene lo más importante. Allá abajo, mírenlo, en el mensaje a la derecha se lo vamos a poner un poquito más grande para que lo, para que lo leamos. Usted no entiende que es mi derecho como primer diputado y además que ya tiene consenso de los tres diputados. Usted se cree la dueña de esa institución. No colme mi paciencia, licenciada Tatiana. Oiga bien esta bestia. Usted se cree dueña de esa institución. No colme mi paciencia, licenciada Tatiana. Que usted está ahí. Puesta de dedo. Más yo estoy puesto por 57. Miren, yo esos 57 mil votos a mí me vuelen a inflación como, claro, si es que trabajo con el maestro. Usted cree que de verdad Servicio sacó 57 mil votos este animal viejo. Yo creo que en Choluteca ni lo quieren. Si usted es de Choluteca, déjeme su comentario. ¿Qué opina acerca de este tipo? Pero para mí que aprendió del maestro de la inflación. Espero me resuelva esta semana ese nombramiento. O tendré que tomar acciones en defensa de nuestro derecho. Oiga, me quedé este tipo de verdad. De verdad que este es un majadero. Vamos a ver, entrevistaron a esta doña a la que quieren meter a la fuerza. Que no tiene nada que ver con este ramo. Y vean lo que dijo esta doña. 57 mil marcas y quien expuso en ese puesto mío fue el diputado Luis Ortega que él salió por su gasto. Él es un diputado que salió porque Mauricio pedía la plancha para que votara el pueblo. Por eso salió Luis Ortega y no es posible. Tiene que respetarme las tres firmas. Y todavía vine donde doña Tatiana. me enseñé el nombramiento y vino y me dijo ok, vení, te voy a hacer la entrevista y el examen. Vine y te voy a dar la administración. Vine y todavía le acepté de buena. Y para que usted vea que este tipo no está para nada arrepentido, vea lo que tuiteó el último. Tu humildad, lealtad y sencillez y preparación académica. Pero dicen que no tiene ni siquiera grado universitario. Entonces ¿de qué hablas? Para asumir cualquier cargo que se le encomiende. Fíjense que vamos a averiguar quién es esta señora y por qué este jodido está tan empecinado en que ella esté ahí. ¿Será que está trabajando como agencia de colocación y le van a dar una partecita del salario? ¿Será que familia de alguien a quien él tiene interés que esté ahí? Ya le voy a enseñar una cosa no entiendo yo. Mire, está en eso de Ciudad Mujer y alguien por ahí estaba denunciando a Servicio Rivera por paternidad irresponsable. Ya que tiene esa obsesión con nombrar la infraestructura del país ya le pondrá su apellido al niño por el cual lo están demandando en el juzgado de letras de Choluteca. ya que usted no reconoce su paternidad pregunto a este señor José Alberto Alvarado ¿Será ese interés el que tiene Servicio Rivera de tener a alguien en el juzgado en este lugar en Ciudad Mujer? ¿Será ese uno de los intereses de Servicio Rivera? ¡Qué extraño! ¡Qué casualidades de la vida! No entiendo yo. Recuerde, todo esto yo le estoy diciendo Pahuasta porque a veces me mandan videos y me dicen ¡Mira Pahuasta! Alguien dijo que Servicio Acuérdese que aquí se lo decimos ¡Qué extraño esto! Bueno, ahí está el último tuit del tipo este no se arrepiente eso fue tipo 4 de la tarde ahí está el tipo mire usted con la doña esta ahí revisando el celular y el tipo con esa mini turba que andaba mire usted cómo dejaron el edificio mire usted las piedras todo estuvieron rompiendo mire usted ¡No hombre! no hagan esas cosas hombre ¿Qué les hacen los edificios? Además ¿Cómo van a ponerse a atacar un lugar donde hay gente? ¡Qué clase de bárbaro son estos zarandados hombres! Hablan de los cachos y ellos son iguales o peores mire usted ahí está el servicio hasta adentro llegaron los peñacos que estaban tirando vamos a escuchar otra vez cuando el tipo este tira la piedra mire le pregunto a usted qué se puede esperar de esta persona qué se puede esperar de este tipo photoshop me decían ya tiempo cuando pasé esta foto este pavo hasta le hizo photoshop a mauricio mauricio habla en contra de juan orlando ya les he dicho yo que no todo el que diga fuera es amigo de honduras hasta con la afinada mire buscando chambita con el otro mire qué barbaridad usted le digo yo a usted usted si es una persona que lucha contra este tipo de gente usted se va a ir a tomar fotos con ellos así bien alegre no hombre no sé avivémonos avivémonos ni su propio mire lo que dijo su propia compañera de libertad y refundación ella creo que había puesto otro tweet y lo borró al final se quedó con este urge la aprobación de una ley integral contra todo tipo de violencia incluyendo la violencia política de la cual muchos hemos sido víctimas los agresores deben tener sanciones refiriéndose a Servicio Rivera la diputada Shirley Arriata una mujer que yo creo que no trabaja y solo pasa publicando cosas en Twitter pero bueno cada quien se gana sus puestos aparte de eso no creo que los del partido PAC tampoco estén de parte de este tipo ya que ya tiempo fíjense que yo había observado esto me lo comentó Honduras en Torta me dice porque este tipo eso si tenía ahorita en todas las fotos salía en todos los videos andaba de metido y cuando Salvador Narrala estaba en los bajos del congreso con Xiomara Castro el primer día de las legislaturas cuando Luis Redondo iba a estar ahí en el congreso el primer día de eso este tipo se le fue a meter el video a Salvador y Salvador rapidito quitó la cámara no lo dejó salir en el video solo lo chequeó que apareció pelando los dientes y quitó la cámara y es por estas cosas mire este fue uno de los principales que le volaba maceta a Salvador Narrala antes dice partidos de maletín se quedan sin credenciales incluido el partido de Salvador presidente cumplirá la última voluntad de su madre no sea pasmado loco no seas así hombre escoria Dios mío que barbaridad y todavía hay gente que mira este cretino en las mañanas bueno lo último lo último que hizo este barbaján mire ahí en diario tiempo le preguntaron que por qué no se rebajaban el salario dijo que eso no iba a ayudar a Honduras que eso no iba a solventar los problemas de Honduras como no los va a solventar en una parte aunque sea vos sabes lo que haría una escuela con la mitad del salario tuyo con la mitad del salario de tus compas ahí corruptos que haría una escuela unos negocios que haría un montón de gente con que sea la mitad de lo que ustedes ganan o sea salvaje mire lo que decía nosotros hacemos milagros con nuestro salario dice con un sueldo de 120 mil pesos menos deducciones que me quedan 92 mil yo también haría sal milagros que barbaridad con este tipo y mírelo tres días después mire lo que aparece en helicóptero es que esta gente está obsesionada con los cachos me acuerdo aquella novela de cañaveral de pasiones ay disculpen pero mami la estaba viendo de poco el tipo el malo estaba obsesionado con tener todos los bienes y todas las mujeres que había tenido el patrón que se murió así son estos de libre están obsesionados con andar en helicóptero con andar haciendo en carros blindados aparece pidiéndole matrimonio a la mujer ya en un helicóptero el helicóptero es de una empresa privada pero no te van a cobrar 20 lempiras por ir a dar un viaje aparecía algunos diciendo es que cuesta 1500 al viajecito mentira como va a costar 1500 levantar un helicóptero y andar dando vueltas están locos estos manes ahí apareció proponiéndole matrimonio a la mujer en un helicóptero al gran estilo del rey de los cielos del capo de los cielos de Juan Robando mire usted tanto que hablan como les digo este jodido apareció ahí diciéndole sobre la paternidad pero yo no sé si este hombre con esos solditos que tenía ahora ya me imagino que tal vez lo reconoce pero mire usted por ejemplo esto esto no lo mandaba un suscriptor me dice mira lo que me manda Mauricio Rivera por estar en su página mis y vea usted ahí está jodido es el que manda el mensaje estamos pasando por momentos difíciles puede hacerme llegar su apoyo vía tío vía moneygram a mi nombre Mauricio Orlando Rivera gracias por su noble corazón Dios es fiel hay un montón de señoras que me decían que este hombre les escribía para que le mandaran dinero o sea directamente a él qué barbaridad con esto mire lo que hizo la vez pasada con las vacunas allá en Choluteca ignoculado gracias Nayib Bukele antes estos barbajanes solo solo etiquetando a Nayib Bukele pasaban para que les parara bola nunca les paró bola ya sabe lo que son y este tipo dice que fue por las vacunas esas para los periodistas en realidad lo que fue hacer fue aquí en la ciudad a quitarle el puesto a otra persona está diciendo que se vacunó con las que mandó Nayib Bukele a Choluteca y vea usted cómo lo desmiente Temis Alexandra dice miente la campaña de vacunación de El Salvador en Honduras no es en autoservicio y tiene mucha razón y para cuando él se vacunó las vacunas no habían llegado a Choluteca mire usted si es que eso pretende dar a entender Choluteca o sea que le fue a quitar el puesto a una persona que ocupaba las vacunas posiblemente a un viejito en ese tiempo y aparece diciendo que gracias a Bukele que que podemos esperar de un sobrino de extras Amado López ya para ir terminando este video vamos a ver cómo servicio hablaba de melón vea usted es que estos jodidos van a entrar tras la oportunidad vea usted como hablaba peste de melón antes antes de que le dieran los huesitos como medio como medio de comunicación responsable veraz y objetivo realizamos el esfuerzo de trasladar cámaras y micrófonos hasta la ciudad capital del país para conocer a fondo y con propiedad la raíz de la situación que atraviesa el partido libertad y refundación por lo que acudimos a su fundador y coordinador general Manuel Zelaya Rosales pero la experiencia fue totalmente adversa y contradictoria pues nunca esperamos las actitudes despóticas e intolerante del exmandatario hondureño desde el inicio fuimos citados por Zelaya para realizar la entrevista a las 10.30 de la mañana por lo que estuvimos puntual a la cita que tuvo un retraso de 90 minutos ya que el expresidente arribó hasta las 12 del mediodía y no bastando esto mientras la entrevista transcurría y formulábamos una pregunta el señor Zelaya atendía su teléfono móvil un partido liberal en este caso que el presidente del congreso nacional Mauricio Oliver Herrera aceptó y reconoció públicamente en una sesión de que él es presidente del congreso o pudo haber causado un impacto positivo para frenar estas cosas presidente ya voy llegando ignorado.com si vaya pues ok y como si esto fuera poco al no tener argumentos para sustentar nuestras interrogantes la máxima figura de libre optó por evadir e ignorar las preguntas y lanzar una vez más su discurso populista al grado que incluso interrumpió la entrevista y abandonó el local demostrando un alto grado de intolerancia y desprecio por la labor que TBS realiza para informar que nada combinados y ahora solo son trajes de marca solo son andar bien guajeados y dicen que no lo hacen por el sueldo andar de impuertos que barbaridad con esta gente bueno amigos que podemos esperar de este tipo de personas yo se los advertí adictas acuérdense siempre les he dicho miren el mentado grillo la Beatriz Valle Servicio Rivera Jorge Calix Harry Dixon de los del partido libre estamos hablando que gente más nefasta ya se destaparon dos el tipo este Jorge Calix y la Beatriz Valle luego Harry Dixon quitándole la oficina a la otra muchacha y con la mujer ganando el montón de piso entre los dos ganan más de 300 mil lempiras el Harry Dixon y la mujer y ahora se destapa este y el mentado grillo dice que no tiene nada que ver con el gobierno que no gana sueldo pero la mujer sí ay hombre se vean porque Paguasta tiene un huevo malicioso por este tipo de cosas vamos a irnos con el último video vamos a ver como este tipo no sabe ni cuánto mi de Honduras que yo me acuerdo desde que me lo enseñaron en la escuela 112 mil 496 puntos 76 kilómetros cuadrados creo que ya le sumaron un poquito más con lo de la Conejo pero vea vea no sabe nada ni de su propio departamento Mauricio cuánto es la superficie de Honduras cuánto mide el país 144 mil creo kilómetros cuadrados alrededor le acerté o no le acerté abogado Alex si no me equivoco 117 mil 432 kilómetros cuadrados Miguel Farage 112 mil kilómetros cuadrados 112 mil 492 kilómetros cuadrados Mauricio Rivera cuando se fundó el partido Libertad y Refundación no no tengo la fecha exacta no no ni si ni siquiera eso sabe tengo la fecha exacta no no tengo la fecha exacta 26 de junio del 2011 alguien sabe la superficie del municipio de Choluteca cuánto mide Mauricio abogado Alex 1072 kilómetros cuadrados Mauricio cuando fue fundado el municipio de Choluteca en qué año abogado Alex Miguel Farage 1800 son 176 años en 1535 el municipio denme el nombre de cinco aldeas esto es lo más patético no sabe ni el nombre de cinco aldeas del municipio y es el diputado más votado oye oye del municipio de Choluteca cinco aldeas Ato Nuevo una eh Linaca dos eh lajero lajero blanco no la otra nos vimos denme cinco nada más será que tiene que venir más entonces a Choluteca Mauricio qué barbaridad con este servicio Rivera bueno ni modo amigo bueno ya nos vamos despidiendo del programa gracias por estar aquí recuerde usted me ayuda aquí en Pagosta News si le gustan las informaciones dándole me gusta al video y compartiéndolo más que todo y si quiere dar las gracias ahí está el super gracias también nueva función que nos habilitaron mire ahí donde ve usted en su pantalla de su celular ahí le va a aparecer gracias y ahí usted escoge si en un caso quiere hacer una donación también al canal bienvenida sea ahí es a su entera voluntad es una función que YouTube nos da y bueno hay que aprovecharla ahí lo reto amigo a que me encuentre una persona buena entre esos cuatro ahí tenemos al que anda quebrando cosas al que dijo que quiere ser diputado por el estatus que le da tenemos al otro ministro que nombra cachurecas en puestos importantes tenemos al otro golpeador y tenemos a este don que se anda peleando con el perro amarillo por puras tonteras encuéntreme uno bueno entre esos cuatro ahí en los comentarios yo se lo leo uno bueno entre los cuatro gracias por haber visto Paguasta News mire le insisto con esto porque yo sé que usted lo va a hacer si es nuevo por aquí dele ahí donde dice la manito arriba mire me gusta hasta que quede en blanco luego en compartir y ahí lo comparte en Facebook Whatsapp todos lados al final le da en suscribirse si está en rojo a que quede en gris y después le da la campanita y la pone en todas y listo puede comentar también ya somos 67.400 y seguimos avanzando gracias a usted aquí en Paguasta News gracias por haber visto el programa nos vemos hasta la próxima hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!